En primer lugar, dar gracias de todo corazón a vuestro grupo que con esa fe que tenéis, que es sorprendente, pues nos invitáis a los pobres que estamos por ahí conversos para que os contemos un poco lo que siente nuestro corazón. El tema que habéis escogido, la oración y el poder de la oración, para mí es precioso, es precioso e importantísimo. Yo lo que voy a hacer es compartiros lo que me ha pasado a raíz de aprender a orar. Cuando yo me convertí en Međugorje en el año 2000 es que no sabía rezar, realmente no sabía nada, no conocía al Señor, no conocía a la Virgen, no entendía lo que era la Eucaristía. Ya lo he contado en todos mis testimonios, que yo iba como un robot, era como un autómata que iba a misa porque así había sido en mi cultura, había sido en mi familia, en mi España. Pero en ese momento, cuando yo me doy cuenta de lo alejada que estoy con el Señor, pues hubo que aprender de cero porque era como si estuviéramos en pañales, como si estuviera mi alma en pañales. Allí en Međugorje fue cuando recibí el despertar, el despertar de mi alma, que la había tenido totalmente aletargada. Y entonces ahí empezó el proceso de aprender a orar. Yo le pregunté al sacerdote que había venido a la peregrinación, pues que por favor que me cogiera como un bebé recién nacido. Yo tenía 35 años, ahora tengo un 56, ahora ya soy abuela. Entonces tenía los niños muy pequeños. Y bueno, pues este sacerdote con una infinita paciencia me dijo, mira, tienes que empezar por el catecismo, o sea, desde cero. Pero bueno, yo todavía el catecismo, para que sea, ser sincera con vosotros, tampoco me lo he leído completamente. Voy poco a poco, es arduo, ahora he aprendido mucho la Biblia, he ido poco a poco. Pero vosotros queréis que os cuente cómo he sentido lo que es la oración y por qué creo que es tan importante orar. La lección más fuerte que me enseñaron a Međugorje fue esta, el Santo Rosario. A mí me parecía repetitivo, yo no lo comprendía, me parecía, me recordaba un poco a los mantras, ¿no?, de los que hablan los budistas, no lo comprendía. Pero el sacerdote me animó, me dijo, mira, realmente los videntes de Međugorje decían en sus charlas, cuando recéis al Rosario que sepáis que la Virgen viene de inmediato. ¿Cómo lo podían saber ellos? Pues porque llevaban viendo a la Santísima Virgen, o supuestamente la llevaban viendo desde muy pequeñitos, desde que empezaron las apariciones. Y a mí aquello me caló, porque como yo no la veía, yo no era vidente, yo tenía ese hambre de Dios que nace en el converso, cuando te das cuenta que has metido toda la vida a la pata de no querer seguir, de no querer amar a Jesús, los sacramentos, parece como que los has echado a perder, que no les has dado la fuerza y la importancia que eran necesarias. Bueno, pues yo quería que ese Rosario me gustara. A mí el Rosario no me gustaba, lo encontraba repetitivo, lo encontraba muy latoso, muy complicado, hasta que un día, ya en la vuelta a Londres, ya volvía a Londres, ya empezaba a dar mis primeros pinitos en esto de la fe, yo me acercaba a la iglesia, poco a poco empezaba a entender la misa, ya me gustaba más, hasta que un día me acerqué a una iglesia donde tenían expuesto el Santísimo Sacramento. Y ahí cogí mi Rosario y dije, Señor, yo, a mí me han dicho, el sacerdote, la gente que me está ayudando a conocerte mejor, que era sobre todo este primer director espiritual que tuve, el Padre Omali, me ha dicho que tú estás vivo en un trozo de pan, consagrado y estás aquí, estás aquí en esta custodia. Y ahí empecé poquito a poco a rezar el Rosario, hasta que muy poco después, empecé a notar que alguien me escuchaba, que lo que decían los videntes de Međugorje, de que no os preocupéis por no ver a la Virgen, benditos los ojos que no ven y quieren, o sea, esa fe, Dios necesita nuestra fe ciega, tenemos un Dios muy celoso que exige que le amemos mucho, que Él quiere, no es que nos lo exija, es que Él lo desea, no exige, porque nos da libertad, pero Él desea, Él nos ama incondicionalmente y quiere que le amemos de vuelta, pero no nos obliga. Pero yo con ese Rosario me di cuenta, fue como un entendimiento espiritual, que yo sentía que alguien me oía, que había algo que me estaba escuchando. Ahí fue ya como le llamaba yo, ¿no?, la droga de Jesús, porque ya empezó a traerme la adoración. Siempre que podía, que tenía un ratito y que sabía que en la parroquia del barrio habían expuesto al Señor, en Eucaristía, pues ahí me iba un ratito y no había día que perdiera el tiempo. Es verdad que tenemos un Dios muy silencioso, no me contestaba el corazón, pero yo notaba que mi alma se iba enriqueciendo, que algo se me metía, entonces no sabía que era el Espíritu Santo, pero lo he ido entendiendo, ¿no? ¿Cómo mejoró mi mundo de oración? Bueno, pues con los sacramentos. Ya cuando empecé a adorar, procuraba confesarme antes, el ratito que iba, para tener el corazón como muy limpio, ¿no? Decir, Señor, yo no soy perfecta, soy una gran pecadora, pero yo con el sacramento de la confesión yo te lo ofrezco, Señor, para que tú puedas actuar en un cuerpo tan sucio y en un alma tan sucia como la mía. Y ahí notaba otra vez la gracia, por empezar a hablar un poco mejor con un idioma espiritual, ¿no? Que podamos entender todos. Digamos que el alma se me hizo muy fina, o sea, el alma empezó a tener entendimientos, por supuesto que no soy vidente, por supuesto que no veo nada, no veo nada sobrenatural, nunca, ¿eh? Nunca. Pero el alma cada vez estaba más despierta a través de la adoración y de la oración. Y ahí empiezan los milagros, ¿no? Antes yo, antes de mi conversión, fijaros lo que me ocurrió, yo era totalmente agnóstica, me daba exactamente igual todo lo de la iglesia, no me gustaba ir a misa, me aburría mucho, y una amiga, yo vivía en Londres, y una amiga española, dijo, ¿por qué no hacemos un pequeño grupo de oración de madres? Teníamos todos a los niños pequeños, y yo dije que no, que eso tan aburrido, que sonaba muy aburrido, que yo no quería ir. Pero una gran íntima amiga mía, hace mucho tiempo, que ella ya tenía más fe, o sea, desde pequeñita tenía mucha más fe, que yo estaba mejor preparada, me dijo, no seas cerca, ven, porque luego vamos a sacar una meriendita, un poquito de tarta, de té, eso ya me divirtió, porque yo soy una traga, cosas ricas, traga azúcar, me encanta todo lo que sea dulce. Y dije, bueno, pues así veo a mis amigas, yo las veo rezar, que me parecía muy raro, pero luego merendamos y tomamos una cosita y compartimos. Y yo, en esa primera reunión me quedé muy calladita, me parecían todas muy raras, pusieron una estatua de la Virgen de Fátima y empezaron a orar el rosario, yo no había visto rozar el rosario en mi vida, y ellas empezaron a hablar y a rezar el rosario y a pedirle cosas a la Virgen. Y entre misterio y misterio cogían un trocito de la Biblia, oraban, abrían la Biblia y lo que saliera. Y yo decía, qué raras son. Bueno, pues como el tercer misterio tocó la escena de la Morroisa, de Marcos, esta mujer que con una fe impresionante, una mujer enferma que perseguía a Jesús, como todas esas personas que iban por Galilea viendo la santidad que tenía, le consideraban ya muchas personas el Mesías, ese despertar de la fe que despertó Jesús en todos esos apóstoles, toda esa gente, y esta mujer nos cuenta a Marcos que tenía una enfermedad, una enfermedad sexual, una enfermedad de sus ovarios, de su útero, lo que fuera, que perdía sangre y que ella había gastado todo su dinerito en médicos que no la habían podido curar, la Morroisa. Y que se atrevió con una gran valentía en tocar el borde del manto del Señor. Y el Señor se dio la vuelta y dijo, alguien me ha tocado. Claro, él notó que la gracia salía de él para curar. En ese momento esa mujer quedó sanada, ¿no? A mí aquello me fascinó. Yo creo que aquella vez fue la primera vez que se me metió el Espíritu Santo a lo bruto de forma consciente. Porque antes había sido bautizada y todo, pero claro, como estaba ciega y no me interesaba saber nada del Señor, pues el Señor tampoco puede actuar. Si no le abres el corazón, pues no puede actuar. Pero en ese momento, quizá por la oración de mis amigas, ahí noté como que esa historia me pareció fascinante. Yo ya había escrito un libro, he escrito ahora 14, esto era el primer libro, y después de ese primer libro, o sea, que había sido encima Teo, pues fue como la primera vez que el Señor hizo y yo dije, esto es como para escribir un libro, o sea, esta historia es la mejor novela que he oído, como que es esta historia que una mujer se cura de una forma instantánea. ¡Guau! Entonces yo creo que ahí fue el primer despertar y ya después vino lo de Međugoré. Y a mí nunca se me olvidó aquello. Yo de aquello ya me acordé para siempre, luego ya en la conversión de Međugoré fue cuando empezó lo de la adoración y todo esto, ¿no? A partir de que yo descubrí que a través del rosario la Virgen, yo, os repito, yo no la veo, pero mi alma la sentía, empecé a orar el rosario, pero ya no solo en la iglesia, delante del santismo, haciendo jogging en el supermercado, en el supermercado, paseando con los niños, porque me gustaba esa sensación de sentirla al lado. Como no olvidaba lo que dijo aquel vidente, aquella vidente de Međugoré, o aquella supuesta vidente de Međugoré, por favor, no os preocupéis de no ver a la Virgen que en cuanto empezáis a rezar el rosario enseguida está con vosotros. Y es que la notaba, o sea, notaba mi alma, mi alma vibraba, y me sentía consolada porque yo no tenía madre, tenía una madre pero estaba enfermísima, yo tenía una madre que enfermó cuando yo tenía 16 años y ha estado 30 años con un Alzheimer profundo, entonces he perdido ese amor maternal por enfermedad, pobrecita, mi madre sangre no me lo pudo dar, pero oye, que cuando yo rezaba el rosario como que notaba un amor de madre al lado, yo decía, esto funciona, pensaba yo en mi cabeza racionalista de ese momento. Entonces era una cosa bellísima y ahí empezaron los pequeños milagros, ahí empecé a darme cuenta que la oración es muy muy rápida, que en cuanto pides al Señor que baje, que baje del cielo, que te mande el Espíritu Santo, claro, el aprender a orar ha sido con el tiempo, han sido 21 años ya, donde poquito a poco al principio pues hacía pasitos con el rosario, como digo, que fue la puerta que me abrió todo lo demás, pero luego pues conocí gente de la renovación católica que también me burlé muchísimo de ellos al principio, yo los llamaba los chiriquis porque les veía que hablaban en lenguas, yo no sabía qué era oral en lenguas, todo eso ha sido golpes de humildad, bofetadas de humildad que me ha ido dando el Espíritu Santo para despertarme, era una mujer muy ignorante espiritualmente, entonces pues yo no entendía todas esas cosas y con la renovación aprendí cómo podemos llamar al Espíritu Santo y cuál era el carisma de la oración en lenguas y empecé a descubrir que el Señor baja, o sea, que se abren grietas en el cielo, bueno, grietas no, yo creo que grandes calles, grandes avenidas, se rasga al cielo y baja el Espíritu Santo en el momento que una persona ora con todo el corazón, cuanto más fe pones en ese momento de oración, cuanto más fe de niña yo ponía en el asadero, el Señor más me hacía entender su cariño, increíble, a ver, la potencia fuerte, cuando yo noto verdaderamente fuerte que el Señor está conmigo, cuando yo puedo orar con más libertad, cuando tengo la sagrada forma en la boca, eso también lo he ido aprendiendo amando la Eucaristía, como me empecé a enamorar de la Santa Misa, empecé a ir todos los días hasta que descubrí que en el momento de la consagración esa cosa que vibraba en mi alma se ponía muy agitada como ya llega la alegría, ya llega la emoción y en el momento que tenía la sagrada forma yo aprovechaba y le decía Señor, ahora no te escapas, estás en mi boca, tu alma se va a fundir con la mía porque eres el mismo Cristo, el mismo Jesús que andaba por Galilea, yo ya tenía ese convencimiento y entonces en el ratito que yo paso con la comunión en la boca que luego entra en mi cuerpo, ahí es donde más fuerza noto que puedo orar, que tengo una conversación súper íntima con Jesús, con mi amado y él es el que me va a mí a contar y a escuchar y a atender, no es que reciba un comentario de él o una respuesta de él sino que sé con toda seguridad que me escucha con lo cual si tengo un corazón herido me escucha, si tengo un corazón alegre me escucha, si le estoy dando gracias por una felicidad grande que he recibido lo escucha, milagros muchos, como digo yo pequeñitos pero grandes pero gigantes porque también he descubierto que los palos de la vida, los disgustos de la vida los golpes de la vida siguen igual o sea las cosas no se arreglan muchas veces pero sí en la tormenta al orar Dios te da la mano con lo cual la tormenta la pasas agarrada de la mano de Dios y eso lo es todo esta vida no es fácil tenemos un Dios que decidió redimirnos a todos en una cruz la peor forma de morir permitió él para salvarnos para redimirnos y nosotros no podemos ser más es imposible que entremos en el cielo sin una mancha los que queremos seguir a Cristo algún escupitajo recibimos porque estamos intentando acompañarle en la cruz sin la cruz no hay entrada al cielo eso lo he entendido también entonces ¿qué ocurre con la oración? que en momentos de zozobra en momentos de turbulencia cuando las aguas están asustando como a San Pedro que también le asustó he aprendido que a través de la oración se pasa por esas tormentas ya puede ser lo peor puede ser un accidente puede ser enfermedades puede ser disgustos puede ser problemas que no se solucionan no importa si Cristo está contigo que está siempre pero depende de tu oración hay que pedírselo y él va a responder calma ¿cómo? ¿cómo? como no somos videntes pues calmando tu corazón llenándote de alegría en las turbulencias en el miedo por ejemplo un ejemplo muy tonto yo llevo la oración como la vida pequeña la vida natural de cada uno yo tengo terror a volar o sea a mí me meten ustedes en un avión y ya me echo a llorar yo me estoy sentando me pongo me pongo el cinturón y ya estoy temblando las turbulencias verdaderamente tengo pánico a volar y lo paso muy mal hasta que descubrí que cuando comenzaban las turbulencias yo oraba el santo rosario y al ratito me calmaba al ratito me calmaba o sea no es que tuviera una locución por supuesto que no pero notaba la presencia del señor en mi corazón como diciendo pero si lo único que puede pasar es que se caiga el avión pongamos el peor de los casos pero si te vas a venir al cielo conmigo y decir pues es verdad pues pues es verdad es que nada debemos tener cuando vamos de la mano de Cristo y la mano de Cristo la agarramos con esto con la oración esta es la mano de la santísima virgen y a través de su mano tenemos a Jesús o a Jesús directamente porque está siempre con su madre bueno hay muchos milagros muchos milagros os voy a contar un par de milagros antes de terminar sé que tenemos un poquito más más de tiempo tenemos un milagro precioso que me ocurrió a mí personalmente hace tres años me puse a estudiar Biblia yo tenía muchísimas ganas de saber la Biblia llevaba muchísimos años buscando por parroquias por Madrid que alguien me enseñara la Biblia pero en España no enseñaban la Biblia o yo quizá en mi torpeza no conseguía encontrar una parroquia donde me enseñara la Biblia entonces bueno al final lo intenté aprender a través de una amiga que tenía una cierta licenciatura bueno me acabé yendo a universidades y he estudiado tres años estudios bíblicos muy avanzados muy fuertes para poder contar la Biblia a mis amigas pero yo no podía no tenía una vez que me gradué yo no tenía no tenía un lugar no tenía una pequeña sala donde enseñar y todo lo que intentaba me salía mal o sea fui a una parroquia hablé con el párroco me dio permiso luego no quiso que estuviera yo allí y entonces yo hubo un día que ya salía muy triste de la parroquia donde no me dejaban dar la clase de Biblia a mis alumnas y le dije a la Virgen madre es tu problema porque yo ya no puedo hacer más yo he pasado los exámenes yo he estudiado he estudiado todo lo que he podido ya tengo un grupito de alumnas pero tengo que encontrar un lugar es tu problema madre yo recuerdo que iba por la calle con lágrimas diciendo que inútil a pesar de haber sacado los exámenes que me costó muchísimo a mi edad empecé a estudiar con 53 ahora tengo 56 han sido tres años muy duros de exámenes y salí de esa parroquia muy triste anduve por la calle en una parroquia cercana a casa y yendo por la calle pero al lado no habían pasado ni 10 minutos orando y llorando yo decía todo lo que he intentado pues te he fallado madre no he conseguido no encuentro un lugar para enseñar y justo cuando estaba diciendo eso nunca lo olvidaré era el día de la Virgen de Guadalupe vosotros que sois mexicanas el día de la Virgen de Guadalupe pero de esto me di cuenta luego de repente miré a mano izquierda y había una sala muy grande en mitad de la calle preciosísima blanquita decorada con plantas que ponía estudio de diseño yo no sé bueno sí sé que fue el Espíritu Santo empujado por la Virgen María lo que me empujó a entrar allí porque eso era una escuela de diseño de diseño gráfico de diseño no tenía nada que ver con la Biblia entré pedí hablar con la directora del centro ella salió y le conté dije mire yo quiero dar clase de Biblia a mis amigas he montado una pequeñita escuelita no encontró lugar ustedes saben y me dijeron sí sí aquí le alquilamos una sala acaben 50 alumnas ¿no? yo me quedé en shock porque la Virgen actuó en 10 minutos o sea me habían echado un lugar donde no querían que diera la clase y a los 10 minutos encontré un sitio que era que pertenecía además a una universidad la Universidad Nebrija de Madrid que me acogieron con los brazos abiertos yo pude alquilar esas salas para mis alumnas pude montar mi escuelita de Biblia ya totalmente legal y todo y hemos estado tres años enseñando Biblia allí o sea ha sido es todo así todo así ¿no? otro ejemplo que les puedo dar pues en la boda de mi hija yo tengo ya dos hijas casadas tengo cuatro nietos muy chiquitines y la primera que se casó pues yo veía que se iba acercando la boda teníamos todo preparado en el jardín de nuestra casa para los invitados los nervios normales de la madre de la novia pobrecita y digo pobrecita porque ya todo encargado toda la comida preparada todo decorado en el jardín tres días antes de la boda todo el mundo invitado y todo preparadísimo nos damos cuenta que el tiempo ha cambiado de repente habían venido unas nubes terribles para el sur de España mi hija se casó en el sur y que venía la tormenta y que decían que era calor de verano y justo ese día de la boda inesperadamente el tiempo había cambiado habían virado las nubes íbamos a tener la peor tormenta de todo el año o sea iban a caer como decimos en España chuzos ¿no? imaginaros el estrés todo el jardín decorado con farolitos de papel con velitas bueno yo estaba de los nervios mi hija la pobre dijo mejor no lo pensamos pues ya veremos cómo nos organizamos cabíamos en el jardín pero no cabíamos los invitados dentro de la casa ¿no? y bueno ¿qué ocurrió? pues que yo por la mañana la boda era a las seis de la tarde y yo por la mañana me fui con el rosario a la playa a pedirle un milagro a la Santísima Virgen ¿no? y como en las bodas de Cana yo le dije madre eres mi madre con lo cual eres como la madre suegra no sé cómo llamarte de mi hija ¿no? o como la madre abuela de mi hija y la madre suegra de mi yerno tienes que sacarnos de esta también llorando porque yo creo que la Virgen cuando ve un corazón contrito como madre es que se muere de ternura y ella hace todo lo que está en su mano y no nos podemos olvidar de las bodas de Cana porque ella se lo pide a Jesús y Jesús no la niega nada a nuestra madre no la niega nada no la niega nada entonces me fui fueron casi dos horas yo sola orando por la playa una playa solitaria estaban decorando todo en casa ya no había tiempo para cambiar y le pide un sol de verano durante la mañana pero yo sabía que a la hora de acercarse la boda iba a caer la catombe y bueno nos iba a arruinar todo y bueno con esa confianza sí que noté sí que noté la presencia de la Virgen al lado por supuesto no lo vi pero noté el abrazo de ella y dijo María yo no te dejo sola yo en las bodas de los novios que es un sacramento tan bonito yo nos dejo solas yo voy a estar ahí tú no te preocupes es lo que yo notaba no es que me lo dijera lo notaba y bueno pues iba acercando la hora ya llegó el maquillaje todo nos fuimos para la iglesia las nubes ya negras 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 todos los invitados estábamos en la iglesia ya sabéis que la novia llega un poquito más tarde en el momento que mi hija atravesó esa puerta cayó la mayor tormenta que os podáis imaginar todos los invitados estábamos en la iglesia estábamos en la iglesia no había nadie ningún invitado estaba afuera ninguno cayó la tormenta durante toda la ceremonia que no nos molestó porque la iglesia estaba pues una iglesia cerrada el sacerdote el sacerdote que celebraba que era mi director espiritual veía la puerta estaba asustado como diciendo madre mía la que está cayendo los truenos se oyen pero ni nos enteramos con la alegría de la música el coro mi hija estaba bellísima y en el momento que los novios salían por la puerta y esto es verdad salió el sol más radiante que os podáis imaginar todavía se me saltan las lágrimas porque es que digo nuestra madre es que no nos abandona cuando llegamos a la casa todos los camareros que habíamos contratado les había dado tiempo como no había invitados en la casa estábamos todos en la iglesia habían metido todo dentro de la casa y lo sacaron en cuanto paró de llover lo sacaron todo al jardín cuando llegamos la familia los invitados estaba todo perfecto todo perfecto también os digo toda la boda la consagré a la Virgen de Guadalupe a la Virgen de Guadalupe con lo cual estas son las cosas que yo os digo nuestra madre siempre está ahí siempre siempre y este es el tipo llovió claro que llovió pero podemos pedirle estos milagros a nuestra madre porque ella si puede ayudarnos nos va a ayudar ¿no? ¿qué es lo que nos pide Dios en el momento de la oración? bueno pues el Señor lo que nos pide es la confianza eso es lo único que tenemos que hacer yo me he dado cuenta que en las oraciones en el mundo de la oración el mundo espiritual lo que pide es la confianza no lo digo yo lo dijo Jesús que si tuviéramos fe como un grano de mostaza yo no sé si ustedes han visto algún granito de mostaza alguna vez es chiquitito chiquitito parece una semillita pero así o sea más pequeñita que un grano de arroz casi ¿no? y el Señor dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza podríais mover montañas efectivamente es así las cosas tienen que ocurrir pero si está Cristo en medio Cristo nos ayuda nos salva es verdad que a veces hay martirio es verdad que a veces hay cáncer es verdad que a veces hay COVID yo he perdido tres amistades se nos han ido por la enfermedad del COVID pero si el Señor está ahí es un tránsito es un tránsito hacia Él esa es la confianza del orante de la persona orante ¿dónde he aprendido a rezar? en todos sitios yo si voy en el autobús si voy en el metro si estoy en el supermercado con el carro hay muchos momentos en el día que se pierde el tiempo entre comillas en la cola del banco esperando el turno para el dentista en España son muy tardones algunos médicos algunos dentistas y te citan a una hora y a lo mejor pierdes media hora hay gente que se tira a las revistas y mira la revista yo llevo el rosario siempre en el bolso y digo voy a aprovechar y entonces en ese momento me da igual que esté en la consulta del dentista tú te pones en presencia al Señor que está en todos sitios y le pides y le pides y le pides y le pides esta es la oración verdadera la que puedes hacer en cualquier sitio hay mucha gente que me dice bueno tú ¿cuánto tiempo oras al día? digo no ríais de mí pero es que yo creo que oro 24 horas al día porque es que le meto en todos sitios incluso en los exámenes cuando yo tenía que estar muy concentrada en estos estudios bíblicos que he hecho le decía vente conmigo Jesús vente conmigo al examen ayúdame dame la mano que me voy a atascar además son cosas tuyas le decía yo en los estudios bíblicos siempre he notado la presencia del Señor todo va bien todo va bien y si por lo que sea consideramos que va mal es su voluntad el tema es aprender a orar pidiéndole a él su voluntad el Padre Nuestro es que nos enseñó Jesús a orar es que la clave es él porque él cuando los apóstoles dicen ¿pero cómo vamos a orar? y les recita al Padre Nuestro hágase tu voluntad pues entonces ¿qué temer? si le estamos pidiendo que hágase tu voluntad en mi vida hágase tu voluntad ¿qué temer? si es nuestro Padre es que es el mejor Padre del mundo si es que nos ha creado con amor con conciencia antes de que lleguemos al vientre de la Madre él ya nos tiene pensados desde la eternidad cada uno cada uno de nosotros hasta el mayor pecador hasta el ladrón malo que tenía a la izquierda el Señor en la cruz lo tenía pensado Dios Padre desde la eternidad entonces ¿quiénes somos nosotros para discutir a nuestro Padre a nuestro Padre que nos ama más que nada en el mundo que somos su creación hágase Señor tu voluntad entonces hay que abandonarse fijaros la Santísima Virgen yo siempre digo en mis clases de Biblia a mis alumnas que wow qué valor la Virgen María cuando yo he aprendido que una muchachita que se quedaba embarazada fuera del matrimonio era apedreada por la ley era la ley o sea la apedreaban era un pecado muy grave según la ley del Levítico era la época del ojo por ojo diente por diente toda esa parte del Antiguo Testamento que hay que explicarla para que se pueda entender sobrenaturalmente porque si no no hay quien la entienda y la Virgen dijo pero cuando le dice San Gabriel vas a tener un niño no sé qué el Emanuel y ella dice pero si yo no conozco varón eso es imposible además la pobrecita que debía ser una niña de 3-14 años no sabemos por ahí ella sabía que la iban a apedrear que por Levítico la iban a hacer daño que la iban a apedrear y sin embargo da el fiat le dice hágase en mí según tu palabra wow o sea no pasó nada San José al final se le tuvo que aparecer un ángel el Señor tiene sus armas el Señor tiene sus armas también para defender y para que se haga su voluntad otra cosa es que Jesús tuvo que sufrir en una cruz para redimirnos eso no lo pudo evitar nadie porque era Dios mismo redimiéndonos con su propio hijo fue necesario que él muriera para que todos nos pudiéramos salvar y pudiéramos tener una eternidad junto a él entonces por eso la Virgen lo que tuvo fue confianza una confianza ciega no tenía ni novio no estaba ni prometida con San José hágase en mí según tu palabra muy fuerte y bueno pues por último decir contarles una anécdota pues bastante curiosa que me sucedió veo que todavía tenemos un poquito de tiempo también en una ocasión yo estudié en una universidad norteamericana hace tres años y es una universidad muy buena muy buena pero no tiene no es católica realmente yo me sentí muy sola estudiando ahí antiguo testamento y nuevo testamento porque todos eran protestantes prácticamente todos no conocí ningún católico en mi clase y la capilla que había en la universidad era confesional o sea ahí iban cualquier poder un budista un hinduista lo que fuera ateos lo que fuera pues para verla para pasar un rato ahí no había cruz era simplemente una capilla antigua que había sido hace siglos protestante pero ya habían quitado es que ni siquiera parecía que era protestante y yo un día tenía que rezar mucho por una persona que quiero mucho que yo la veía muy mal yo la veía la verdad francamente mal en su vida no llevaba una vida ordenada a mí me tenía muy preocupada esta amistad y entonces ese día sí noté la urgencia de orar pero no tenía una iglesia católica cerca entonces cogí mi rosario un libro de oraciones fuerte de liberación que me habían dejado que había escrito un sacerdote y ahí solita fijaros no entró nadie en esa iglesia yo me sentía muy rara porque claro siendo católica estoy acostumbrada a mirar al sagrario no había no había sagrar no había cruz solo bancos y entonces le cogí al señor en mi corazón y le dije señor yo voy a orar me cogí ese librito de oraciones y empecé fuerte pero con una fe que pocas veces he tenido yo la fe que tuve esa tarde y recé con toda mi alma por esta persona pero con toda mi alma pidiéndole que la sanara que la ayudara que por favor le diera la fe que se le cayeran las escamas y fue una oración muy larga cuando me di cuenta mirá el reloj había pasado una hora y media sola no entró nadie no entró nadie fijaros lo que me pasó en mi corazón yo noté que Jesús estaba a mi lado por supuesto que no lo vi pero y dije que barbaridad si ni siquiera es una iglesia católica está aquí en la universidad ya empezaba la clase a la que tenía que ir ya tenía que ir acelerando un poco pero si notaba si notaba y para darle las gracias al señor por esa oración tan fuerte que había tenido pues cogí un librito que había ahí en el banco en las bancas como dicen ustedes en las bancas y ponía era la música la música y lo cogí y lo abrí como diciendo bueno la canción que salga de alabanza yo se la canto cuando abrí ese misal o esas canciones que tenían así guardadas había un estudiante anterior escrito una palabra muy muy dura una blasfemia muy dura fijaros que cosa más curiosa alguien antes que yo llegara se había metido yo no sé cuándo y no sé quién fue y había escrito un insulto yo cuando lo abrí abrí ese libro de canciones y vi ese insulto esa palabra durísima que era claramente de alguien diabólico de alguien malo porque había cogido esa canción y la había tachado toda con ese taco horrible esa palabrota brutal como que me hirió y ahí comprendí que había funcionado mi oración digo esto es el demonio que se ha molestado porque yo he orado con esa fuerza y con esa fe por esta persona arranqué aquella hoja yo siento mucho haber roto ese cuadernillo de canciones pero comprendí que no era bueno que nadie lo leyera lo rompí en mil pedazos recé y lo tiré en una papelera y salí bueno pues a los dos días recibí noticias noticias de esta persona que había tenido un gran cambio que de un minuto a otro durante la noche ella se despertó y notó que tenía que devolver que tenía que devolver que había algo malo dentro de ella que esa persona tuvo un vómito muy fuerte durante esa noche ella no había cenado nada que la intoxicó su marido cenó lo mismo y no le pasó nada y sin embargo me llamaron me llamó el marido y me dijo ha pasado algo muy extraño a las tres de la madrugada ha cometido un vómito grandísimo pero ella dice que se ha como liberado era un vómito extraño todavía no entendemos lo que he hecho porque no sé yo no pregunté yo dije guau o sea ¿cuándo fue el vómito? y me contó que fue la noche que yo había orado él me dijo tal noche y dije yo Dios mío yo estuve rezando con toda mi fuerza a las tres de la mañana esta persona ha hecho esa cosa pues que tenía podrida o que tenía lo que fuera ¿no? ahí en el corazón ahí comprendía el poder de la oración mirad yo no soy nadie yo no sé rezar yo de la forma que oro ya os digo el rosario y hablo con Dios porque también he descubierto que a Jesús lo que le gusta es que hablemos con Él pero que hablemos con Él con una confianza brutal o sea Dios es nuestro íntimo amigo Jesucristo ha dado la vida por nosotros ha dado la vida nos ha entregado su vida en una cruz en la peor tortura entonces es nuestro íntimo amigo o sea es la persona que más ha hecho por cada uno de nosotros y Él quiere que le hablemos como el mejor amigo que tenemos entonces cuando ya pues el rosario no me apetece leerlo me pongo delante del santísimo o como os digo por la calle en mi casa lo que sea y yo le hablo o voy en el coche y digo Señor ven conmigo en el coche mi corazón te habla y yo le cuento mis problemas lo que he sufrido si he tenido un disgusto en casa o en el trabajo le digo Señor pasa esto consuélame siempre recibo un consuelo viene por una llamada de un amigo siempre Señor actúa siempre por una llamada de un amigo que a lo mejor de repente me da un cariño enorme o una persona que hace muchísimo que no me llama y que yo creía que la caía mal o lo que sea de repente me manda un whatsapp súper cariñoso o de repente me encuentro por la calle alguien que me da un abrazo tremendo y me cuenta una anécdota y me dice María no dejes de dar clases de Biblia porque me ayudaste a veces yo he tenido tentaciones de lo cansada que estoy a veces porque yo no paro de estudiar para dar mis clases lo mejor que puedo y digo mira no vale la pena no llego a la gente a lo mejor no aprenden lo que y de repente me dice no dejes porque mira lo que me enseñaste justo hoy he ido a misa y he entendido he entendido toda la lectura de esto del otro y digo wow no sea verdaderamente como actúa el señor como actúa el señor y luego también veo muy muy poderosa la acción de los ángeles de la guarda como cuando ya estoy súper triste o preocupada por lo que sea por una defunción de un amigo lo que sea yo le pido a mi ángel de la guarda consuelo por supuesto esto que no le veo cómo le voy a ver pero enseguida tengo consuelo enseguida o enseguida me llama alguien y me dice mira no te he contado pero murió con toda la paz era una amiga mía atea que fatal bueno ya esa es otra historia pero que en el último momento de repente me entero que ha llegado un sacerdote que ya aceptó confesar porque había estado antizada y todo y la dio los santos óleos y murió wow o sea esto es orar esto es orar es confiar en todo momento es vivir orar para mí es vivir en presencia de Dios en presencia de Cristo es vivir en presencia de Dios de una forma constante continua con confianza en los mejores momentos en los peores sobre todo en los peores que es cuando más necesitamos consuelo porque a veces el mundo nos distrae y bueno pues es imposible ¿no? hoy por hoy después de 21 años de mi conversión que se dice pronto os digo que mi sostento es esto lo que me sostiene es esto es la oración ha habido momentos súper duros muy muy duros en estos 21 años también de persecución y de muchos problemas pero os aseguro que no me ha dejado sola un segundo pero no olvidéis que todo depende de la fe que todo depende de la fe bueno y de la confianza ¿no? y de la confianza bueno yo creo que yo creo que nosotros podemos parar aquí si queréis y si queréis tenéis y de la confianza entonces a ti uno miraj y que